Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 1º de diciembre, día martes. Voy a verificar quiénes se encuentran por aquí. Alexis Villabona se encuentra por aquí. Bien, Jairo Martínez. Presente, ingeniero. Gracias, Jairo, muy amable. José Ricardo Belandia. Elber Belandia. Vladimir Galindo. Presente, profe. Gracias, Vladimir, muy amable. Diego Chávez. Ivonne Slava. Jefferson Ortiz. William Garzón. William Garzón. Angie Suárez. Aquí, profe. Gracias, Angie. Jorge Novesque. Presente, profe. Gracias, Jorge. Michael Marín. Snyder Fernández. Te dije, buenas noches, presente. Buenas noches. Nicole Guerrero. Bueno... listos. Pues aquí veo más conectados. Profe, qué pena. Acá va a entrar. Elber Belandia. Buenas noches. Buenas noches, Elber. Sí, señor. Con él. Listo. Gracias. A usted. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Seguro? Bueno. Vamos a ver si más adelante se conectan bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Y vamos a ver esta partecita que es del IoT o el Internet de las cosas, como lo llamaron originalmente. Dentro de la infraestructura, pues este término también va a estar involucrado en algún momento por la cantidad de dispositivos que son pendientes a ser parte de la infraestructura de red. De la infraestructura dentro de una casa y dentro de ciertos dispositivos que en algún momento le van a agregar. Entonces, todos estos dispositivos que ya conocemos, como los tablets, los teléfonos inteligentes y otras serie de dispositivos, me van a permitir a través de ellos conectarme a otros elementos o a otras cosas que en algún momento nosotros no pensamos que fueran a poder ser controladas de forma remota. o por un administrador de un edificio, por un administrador de la casa o por un dispositivo que me permitiera administrar esos otros componentes o estas otras cosas que, pues, no pensamos que en algún momento fueran a hacer, digamos así, o dejar de ser objetos inamovibles, objetos que en algún momento son inanimados, perdón. Esos equipos, entonces, por ejemplo, o esos elementos como por ejemplo las puertas, por ejemplo, la iluminación, son componentes que en algún momento, pues, nosotros pensamos que eran prácticamente no se podrían controlar remotamente. Entonces, si nosotros queríamos encender una luz, pues, básicamente lo que tenemos que hacer es ir donde está el switch y moverlo, ¿no? Entonces, la idea es que ese reemplazo de esas funciones manuales que realizábamos con esos elementos, con esas cosas que son inanimadas, pues, ahora se cambia, ¿no? Bueno, para eso, pues, pues, toca agregar ciertas características a estas conexiones de IoT. Aquí ya empieza a entrar a funcionar unos elementos que, pues, que nos permiten controlar la acción de muchos objetos. Por ejemplo, los sensores, pues, van a ser también supervisados remotamente, pero también nos van a permitir que en algún momento se pueda realizar o recopilar información a través de ese sensor y, pues, pues, observar de pronto alguna reacción, si es necesaria o simplemente, pues, observar qué es lo que está pasando con la información que nos está suministrando. Por ejemplo, una acción que se podría dar de pronto en algún momento, pues, sería, digamos, abrir una puerta o quitar un cerrojo o quitar un seguro de una puerta. Para eso, pues, pues, existen otros componentes que se llaman los actuadores y esos actuadores, pues, van a convertir esa señal que uno le envía de forma eléctrica, digámoslo así. Y esa señal eléctrica, pues, la va a convertir de pronto en movimiento y ese movimiento, pues, va a ser de pronto la apertura de esa puerta o de ese seguro que tiene la puerta, ¿no? Entonces, eso ya en algún momento con la ayuda de esos elementos y otros elementos, pues, de control que es más de electrónica, efectivamente, pues, se va a poder permitir controlar muchas de las cosas que se encuentran en los edificios o que se encuentran en las casas inteligentes. Entonces, ahí es donde todos estos objetos que en algún momento podríamos tener en la vida cotidiana, pues, se van a volver un poco más conectados a través de una red o se van a conectar a través de una red y se van a poder manipular. Uno de los ejemplos de esta, del Internet de las Cosas es, por ejemplo, en una ciudad, poder administrar el movimiento de los semáforos. Ustedes saben que los semáforos en algún momento están, digamoslo así, secuenciados o están programados para realizar un cambio en sus luces cada cierto tiempo. Y si usted, pues, se pone a mirar, entonces esos tiempos por lo general son estáticos, ¿no? Ese tiempo está programado y siempre permanece el semáforo, pues, en los mismos tiempos y los cambios de la luz son las mismas siempre o duran el mismo tiempo. Si se pudiera de pronto interactuar con otros sensores o con inclusive otros dispositivos, de pronto ese movimiento de los semáforos, pues, se podría adaptar al flujo de los carros que hay en la ciudad. Y ese flujo de los carros, pues, sería, digamoslo así, un poco mejor. De pronto ese semáforo cambiaría a otro ritmo. Permitiría de pronto que la vía que tenga más flujo, pues, tenga un poco más de tiempo para despejarse. Y, pues, esos tiempos se podrían modificar de acuerdo al flujo de carros que hubiera en cierta determinada hora. Y, por supuesto, que en algún momento, pues, se pudiera detectar ese tipo de flujo. Para eso son otros dispositivos que en algún momento, pues, pueden ser sensores. Inclusive pueden ser otros dispositivos como las cámaras. Y esos otros dispositivos, pues, que son también comunes ahora en la ciudad. Controlar muchas de las cosas a través de cámaras que están repartidas a lo largo de la ciudad. Que a la gente no le guste porque le van a cobrar una multa con una cámara, pero no significa que todas las cámaras son para eso, ¿no? La mayoría de las cámaras que se colocan, y esa es la tendencia, es que las cámaras nos ayuden a controlar ciertas cosas que pasan en la ciudad o que nos ayuden en la parte de seguridad en las empresas o en las casas. Entonces, el IOT también va a estar involucrado en este tipo de movimientos para mejorar en algún momento con toda esa cantidad de datos que se pueden recabar. Todo lo que pasa a través de esas cosas que en teoría, pues, pensábamos que no se podría manipular o pensábamos que en algún momento no se podría manejar algo mucho mejor en nuestro beneficio. Les había mostrado anteriormente un ejemplo de una casa inteligente en un simulador que tiene Cisco para ciertos dispositivos que en algún momento están o se podrían instalar o se podrían controlar, por ejemplo, en una casa. Aquí nos permite, pues, simular ciertas conexiones en algún momento de algunos dispositivos. Por ejemplo, del lado derecho, un carro, un automóvil que está en algún momento parqueado en el garaje, pues, lo que podemos controlar de pronto no es necesariamente el carro, sino la puerta. Y la puerta, pues, puede tener un sensor en algún momento para detectar si efectivamente esa puerta, por ejemplo, tiene un estado de apertura o está cerrada. Y eso es lo que en algún momento los sensores, pues, van a empezar a verificar, ¿no? Si alguien abre la puerta del garaje, de pronto está llegando un carro o es el dueño de la casa, pues, el sensor en algún momento va a recabar esa información porque se está abriendo la puerta. Y efectivamente, pues, eso va a generar de pronto alguna señal que podemos controlar. Lo mismo un dispositivo que pueda controlar es a la apertura y el cierre de esa puerta. Pues, se puede activar remotamente, se puede activar a través de un dispositivo y esa puerta, pues, en algún momento la podremos abrir, inclusive de forma remota, antes de llegar de pronto muy cerca a la puerta, a través de una conexión de un dispositivo que controle, pues, toda la parte de IoT de la casa. Por ejemplo, aquí hay una cafetera que se puede activar perfectamente para calentar o para hacer café en algún momento. Ese sensor, pues, también se puede detectar. Se puede detectar, por ejemplo, que la cafetera pueda estar encendida o pueda estar apagada dependiendo, pues, qué acción necesitamos con ella y darle de pronto un determinado tiempo. De pronto pensar que esto se puede programar para que a través de un dispositivo de control, pues, se le dé cierto tiempo para realizar el café y el resto del tiempo, pues, permanece apagada, ¿no? O que para en cierto momento se pueda encender, sabiendo de pronto que ya es hora de que esté llegando una persona o esté despertando y, pues, esa cafetera también se puede encender en ese momento. O de pronto ni siquiera está levantado de la cama y ha cogido una tablet al lado de la cama y lo que hace es encender la cafetera, ¿no? Mientras que se termina de levantar y va a la cocina por un café. Todo eso pasa igual con las luces, ¿sí? De pronto las lámparas que están en cada una de las habitaciones que se puedan controlar, que se puedan inclusive verificar. Usted se fue para el cuarto ya a dormir, no recuerda si efectivamente la luz de la cocina está encendida y lo que hace, pues, es verificar a través de la tablet en qué estado se encuentra la luz y puede verificar entonces de pronto el apagado, ¿no? Desde la tablet, verificar que todas las luces a través de la casa estén en algún cierto estado, ¿no? De pronto estén apagados o de pronto una sola, que es la del cuarto, pues, esté en una luz más tenue. Entonces, estos son dispositivos también que conectados, pues, se podrían controlar en algún momento y verificar los estados. Por ejemplo, los ventiladores, el flujo de los ventiladores en algún recinto, por ejemplo, aquí hay una piscina y de pronto alguien está o va a ir a un, digamoslo así, un recinto para descanso. Ese recinto, por lo general, pues, permanece un poquito caliente y, pues, se puede encender el ventilador a cierta velocidad y controlarlo remotamente. Estando en la piscina, se dio cuenta que el aspersor o que, bueno, lo conozco más como aspersor, en algún momento, pues, puede estar de pronto aplicando un poquito de agua al césped que está al lado de la piscina, ¿no? Y desde la tablet, pues, se puede verificar el dispositivo, conectarse a él y darse cuenta en algún momento, pues, si se puede encender o no. Vamos a ver si por aquí tenemos una conexión a través de la tablet. Bien, por aquí me estoy conectando de la tablet que está aquí en la piscina con un usuario y una contraseña que casi siempre es la misma en estos ejercicios y puedo empezar a mirar qué es lo que tengo conectado en la casa inteligente. Por ejemplo, aquí está el detector de humo, que es este círculo que está casi en la mitad. En este momento, pues, digamos que el detector de humo tiene un estado, digamos, cero, en donde no se presenta ninguna alarma. Entonces, se podría observar que en algún momento este estado puede cambiar si se presenta una alarma y ver que efectivamente, pues, se enciende la alarma a través del detector de humo, ¿no? La puerta del garaje, por ejemplo, verificar si la puerta está abierta. Es algo que se podría verificar, pues, a través de la tablet. La puerta inteligente que esté bloqueada o que esté abierta. Son estados que podrían programarse, pues, para observarlos. Hay un medidor de temperatura que en algún momento, pues, la idea es que nos genere un valor que ese dispositivo, cuando esté funcionando, pues, nos permita dar un valor de temperatura de pronto del ambiente en cierto sitio. Podría ser una de las opciones. Mirar si la cafetera está encendida o apagada. La cafetera inteligente que habíamos visto. El ventilador, ¿cómo sería? Pues, el giro del ventilador si está, digamos, girando lento, girando alto, está apagado. Ese ventilador, pues, también podría ser controlado desde la tablet. La lámpara o la luz, que habíamos dicho, las múltiples lámparas que se tenga. Y este, que sería el aspersor. En algún momento, pues, verificar que cuando se encienda, pues, el aspersor empiece a regar, pues, el césped donde está colocado. Y en el momento, pues, que deje de funcionar o en el momento que ya lo necesite, pues, lo podría apagar en algún momento desde la tablet. Y todo haciéndolo, pues, desde el equipo remoto. Conectándome de la tablet a través de una dirección. Bueno, aquí en este ejercicio es una dirección que está asignada a un dispositivo. Hay una aplicación, pues, por lo general hay aplicaciones que hacen la conexión directamente desde la tablet. Y me conecto a un equipo que va a controlar absolutamente todo, ¿no? Un equipo como estos, que es el simulador, pues, los llaman un gate gate de hogar. Efectivamente, pues, termina siendo la puerta de enlace de muchos dispositivos que están conectados. Entonces, este dispositivo, pues, por medio inalámbrico o por medio de cable o desde la parte externa a través de internet, pues, este dispositivo me va a permitir conectar a todos esos otros dispositivos de IoT que tengo alrededor de la casa. Y a través de este dispositivo, pues, se va a permitir controlarlos o observarlos o recopilar información para, pues, para tener una condición o para modificar algún estado que de pronto necesitemos, ¿no? Bueno, estos dispositivos, por lo general, pues, se requieren ciertos datos. Por ejemplo, aquí hay unas direcciones que se le asignan a los dispositivos y con esta dirección, pues, todo el mundo se puede conectar directamente a ella, ¿no? O los que necesiten se pueden conectar directamente a ella. Es la misma dirección que en algún momento, pues, yo me conecté a través de un navegador que es la dirección del equipo que controla todo. En este caso es esta dirección que aparece ahí. Aquí me pide la contraseña del equipo y, pues, a través de esa contraseña, pues, digamos que soy el usuario de la casa. Soy el dueño de la casa, pues, entonces puedo agregar mi contraseña y empezar a verificar, pues, todos los dispositivos que me muestra y todos los dispositivos que están conectados en algún momento en esta casa. Entonces, este es uno de los ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Por supuesto, esto requiere de muchas más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se va a necesitar es programar todos estos sensores, programar las acciones que se van a tener que realizar con cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, en un dispositivo como este, como el ventilador. A ver si abre aquí. configurar, por ejemplo, conceptos como las acciones que se están, que le tienen que pasar a ese componente. Cuando está apagado, cuando está a una velocidad baja, cuando en algún momento, pues, se aumenta la velocidad. Entonces, tiene que haber un elemento de control que se debe programar y que en algún momento, pues, se permita con esa programación realizar ciertos, ciertas acciones. Por ejemplo, esto puede ser parte de alguna programación donde los estados que se programen mediante software, pues, se me indiquen si el dispositivo está apagado, si está, debería estar girando a una velocidad baja o debería estar girando a una velocidad alta. Entonces, esos dispositivos en algún momento toca adicionalmente incluir algo de programación dentro de ellos, incluir algo de conocimiento sobre otros dispositivos adicionales que tienen que ver, pues, un poquito más con electrónica. Pero, sin embargo, pues, este escenario es, lo que ustedes están viendo es una conexión. Ya sea de forma inalámbrica, como pasa con esta tabla que está, que es el control de la casa, digamoslo así, donde se ha recibido, pues, una serie de direcciones para que pertenezcan a una red, para que sea parte de una red. Y desde ahí, pues, se pueda controlar todos los demás dispositivos. Los demás dispositivos, pues, también deben tener alguna forma también de conexión. Por ejemplo, este aspersor, la línea negra, pues, es un cable, o simula un cable que va hasta el aspersor. O sea, una conexión física a través de un cable. Y un dispositivo, por ejemplo, como estos, como la cafetera, pues, están conectados de forma inalámbrica. Y también, pues, pueden estar siendo controlados a través de otros mecanismos, como una tarjeta de control, que le permite, pues, administrar los movimientos de ciertos actuadores que van a modificar los estados que les mencionaba. Por ejemplo, está conectado a la puerta y en algún momento, pues, esta tarjeta de control va a permitir asegurar o desasegurar de pronto la puerta. Y esto, pues, va a estar conectado a través de un circuito electrónico que es el que va a permitir abrir la puerta, ¿no? Sin embargo, pues, está controlado a través de dispositivos inalámbricos. A través de la tablet, pues, podría controlar ese movimiento del actuador de la puerta y abrirla o cerrarla. Que eso sería, pues, o asegurarla, ¿no? Porque eso también tiene un seguro. Entonces, aquí se dan cuenta que hay varios dispositivos que inclusive hay una conexión hacia afuera a través de un dispositivo que le pueden colocar a uno en la casa, el proveedor de servicio. Entonces, aquí hay un cable módem. Y esta es una conexión, o esto representa una conexión hacia internet. Entonces, mire que este equipo, pues, puede estar conectado también a internet y controlarlo remotamente. Que esa también sería una de las opciones del IoT. Entonces, básicamente, esa parte de IoT, pues, va a hacer ese tipo de cosas o va a involucrar ese tipo de cosas para que efectivamente, pues, yo pueda controlarlas, ¿no? Si ustedes recuerdan, ayer habíamos mencionado esta parte de la computación en la niebla. O habíamos mencionado esta parte. Es básicamente lo que... Fue un concepto muy parecido a la nube, pero, pues, este concepto es más hacia la parte interna del IoT y hacia los elementos que están conectados dentro de una casa como la que acabamos de ver. Sensores que en algún momento pueden estar conectados. Un sensor que me va a suministrar información. Siempre va a haber, pues, una tarjeta que en algún momento o un dispositivo que controle las acciones o que reciba la información de los sensores o que controle a través de esa información que se ha recopilado, pues, otros elementos, ¿no? Como les he mencionado, que son estos elementos de los actuadores que son los que necesitamos en algún momento para convertir señales a través del controlador a movimiento. Que esa es una de las cosas, pues, más comunes. Entonces, esta computación en la niebla, pues, es básicamente lo que está dentro de la casa o a lo que se refieren para... Para referirse a todo lo que está conectado dentro de una casa, por ejemplo, o dentro de una empresa. Al controlador, a los sensores y a los adaptadores que van a estar fuera de los equipos que se van a conectar a través de una red de datos, que es la misma red de datos que utilizamos. Y, por supuesto, se van a poder hablar con este controlador, ¿no? A través de otros dispositivos. Bien. Entonces, básicamente, esto es lo que en algún momento, pues, nos muestra el IoT. Conexiones entre muchos dispositivos. Empezamos a meter más domótica, como en algún momento lo involucramos, solo que lo estamos involucrando ahora con las redes normales de datos que nosotros utilizamos en la casa. Y ahí es donde empezamos a agregar muchos más dispositivos de los que en teoría tenemos. También en esas redes se pueden agregar otros dispositivos. Esto que está aquí es un escenario de una conexión de red. No es que sea súper representada, pero, pues, está representando los elementos que necesitamos conocer. En este caso, sería para referirme a algo que se llama CCTV. Ustedes lo vieron mencionado en los puntos de la guía. Y eso se llama un circuito cerrado de televisión. Eso significa la CCTV. ¿Qué es un circuito cerrado de televisión? Pues, es una serie de cámaras, como las que ustedes ven por aquí abajo, que hay de distintos tipos. Y esas cámaras, en algún momento, pues, están monitoreando. Puede ser la seguridad externa de un edificio, de una empresa, por ejemplo, o de la casa, inclusive. Y pueden estar monitoreando también la parte interna. Entonces, hay muchas empresas que efectivamente, pues, tienen las dos, o hacen el monitoreo de las dos cosas, ¿no? de la parte interna y la parte externa. Por supuesto, esto va a requerir que en algún momento haya elementos donde yo pueda observar todo lo que está pasando a través de las cámaras, ¿sí? Y lo que están registrando las cámaras, pues, eso se pueda representar en un medio como los monitores o en un televisor. Entonces, se utilizan, pues, televisores, por ejemplo, para observar o para captar todo lo que está pasando a través de las cámaras. Como les decía, eso es un escenario de red. Básicamente, están los clientes por donde monitorean las cámaras, donde observan todo lo que está reportando la cámara o lo que está captando la cámara, dependiendo de la cámara que sea. Digamos, aquí están las cámaras exteriores o están conectadas dos cámaras exteriores. Estos son otros tipos de cámaras también que se encuentran. Los llaman PTZ, son las, digamos, las sí se han visto ustedes en la parte exterior de las empresas, unas cámaras que sobresalen. Esas cámaras que sobresalen, por lo general, pues, tienen adicionalmente unos movimientos giratorios y, pues, se cubren un rango bastante grande. Entonces, casi siempre, pues, esto está en la parte exterior. Estas que son, pues, realmente como cámaras de cilindro, cámaras de tubo, a veces las mencionan como eso, son más fijas, ¿no? Estas se apuntan casi siempre a un solo sitio y, pues, no es que tenga mucho movimiento. hay cámaras también internas, estas son bastante comunes, utilizar estas de domo para la parte interna, ¿no? Entonces, estas, hay unas que se pueden fijar, hay otras que tienen, pues, adicionalmente un tipo de conexión que ya no requiere cable, sino una señal inalámbrica y, adicionalmente, pues, hay otras cámaras que pueden tener sistemas rotatorios. todos estos elementos o esta línea azul que está conectada, pues, me está indicando que en algún momento están conectados a través de una red de datos, que es la misma red de datos que puede tener un computador en una empresa o en una casa. Entonces, a través de ese mismo sistema de cableado que hay o esa infraestructura de cableado que hay, pues, también se pueden colocar ese tipo de dispositivos. aquí, entonces, adicionalmente, pues, de poderlos monitorear, adicionalmente, pues, estos dispositivos por lo general están administrados a través de un servidor al cual yo me conecto, puede ser con un cliente que me conecte directamente al servidor o lo haga remotamente a través de internet. Entonces, básicamente, lo que vas a hacer es este servidor es almacenar todas las grabaciones que tengan las cámaras. Entonces, por cada una de las cámaras que tenga va a tener una conexión y efectivamente, pues, a través de esa conexión va a poder almacenar cierta cantidad de tiempo de cada una de las cámaras. Hay distintas variaciones en esos sistemas. Se puede, por ejemplo, grabar a través de cierto tipo de cámaras que solo se activan a través de sensores. Entonces, en el momento en que él sienta de pronto que hay algún cambio en la imagen, que el sensor se active, es un sector de movimiento, por ejemplo, pues, en ese momento es que va a grabar. Hay otras que están diseñadas para estar grabando todo el tiempo, pero, pues, eso requiere que también haya un dispositivo que tenga suficiente almacenamiento para guardar esa información. A veces, cuando no tienen movimiento, cuando no tienen almacenamiento, lo que hacen lo que hacen es grabar cierto tiempo y ir borrando, pues, grabaciones vías. Pero esto básicamente lo hace el servidor o como lo configure, ¿no? Servidor, pues, va a ser una máquina donde vayan a llegar las conexiones y, efectivamente, pues, aquí dentro va a tener, digámoslo así, una estructura como un PC. En este caso, pues, existen dispositivos que se pueden agregar a los computadores y lo que uno puede hacer es empezar a mejorarlos en algún momento, ¿no? Agregarles discos duros, memoria, de pronto mejorar el procesador y a través de unas tarjetas, pues, es donde se conecta al resto de la red. Esto, pues, se conoce por lo general como está con esta sigla que aparece acá como NBRE, cuando son sistemas a través de estas redes, de las redes de datos que nosotros conocemos normalmente dentro de esa infraestructura. No significa que sea el único. Por ejemplo, aquí donde está este aparatico abajo, este aparato, pues, es un sistema que no necesariamente haga las conexiones hacia las cámaras a través de la red normal de datos, sino que esto, por lo general, se le pueden conectar las cámaras y básicamente esto termina siendo el dispositivo que va a almacenar la información y el que va a permitir que en algún momento se pueda llevar la señal a un cliente, a un cliente para poder observar a través del monitor. Entonces, aquí se le puede conectar, por ejemplo, un monitor directamente a este dispositivo y adicionalmente un mouse para controlar las cámaras que están conectadas a través de cables. Básicamente, aquí lo referencian como una cámara análoga, que es una de las tecnologías que se puede conectar a estos dispositivos que se llaman DVR. Entonces, estos dispositivos, digamoslo así, son como los servidores pequeñitos que uno puede tener o que le pueden vender a uno y a través de estos dispositivos pues pasa básicamente lo mismo que hacía el servidor, almacenar información de lo que me estén captando las cámaras que estén conectadas. Entonces, esos elementos por lo general DVRs tienen muchos puertos dependiendo de lo que yo compre o del dispositivo que yo compre. Esta es una imagen de los puertos y de lo que puedo conectar en algún momento. Si ustedes ven aquí en esta parte, voy a sacar los datos de anotar. Este conjunto de componentes son conectores, estos que están aquí y todos estos conectores les andaría un cablecito. Estos conectores en su totalidad son 16. Entonces, ¿qué podría conectar a este dispositivo que por ejemplo es un DVR? que es un dispositivo de grabación de video, grabación de video, ¿sí? Entonces, este dispositivo de grabación de video puede conectar 16 cámaras, ¿sí? Si de pronto en algún momento alguien conectara pues un cable directamente de un puerto hacia una cámara, tendría que conectar pues las distintas cámaras en esos puertos, ¿no? Distintas cámaras como las PTZ que en algún momento también les había mencionado. Entonces, todas estas conexiones el máximo que tendría este dispositivo serían 16. Bien. Entonces, ¿cómo se podría hacer una conexión de estas? Pues, esto se podría hacer por ejemplo con un cable que se llama coaxial. Ese cable coaxial es un poco delgado si lo comparamos con el de la televisión que a veces llega a las casas y se puede conectar a través de un cable coaxial hacia la cámara. En total de 16, ¿no? Si hay otros dispositivos de VR que tengan menos pues eso existe. Hay dispositivos por ejemplo que tienen solo cuatro puertos y por supuesto pues solo podría conectar cuatro cámaras a ese dispositivo. ¿Listos? Ya depende pues que más tenga este dispositivo por lo general tienen puertos de red que es este puerto que aparece aquí y en algún momento pues nos menciona que efectivamente a través de la red pues puedo conectar otros dispositivos que se puedan comunicar con este, ¿no? De pronto puedo hacer una conexión remota a través de mi celular que eso es una de las cosas que tienden a hacer los que instalan estos sistemas de cámaras instalarles una aplicación y decirles bueno, miren cuando usted esté conectado al celular miren que puede entrar a la aplicación y puede pues observar lo que está grabando este dispositivo que se llama el de VR que es las cámaras que estén conectadas ahí. Usted puede pues recorrer cada una de las cámaras o verlas en conjunto. Bien. Básicamente pues estos son dispositivos que en algún momento van a controlar directamente las cámaras. Si no tengo un computador por ejemplo para controlar las cámaras. Como les decía pues puerto para conectar mouse y un puerto por ejemplo para conectar video acá un video analógico y un video digital por acá abajito. Entonces ¿para qué serían estos puertos? Aquí le puedo conectar por ejemplo un monitor y coloco un monitor aquí ¿sí? Y coloco bueno, lo coloque al revés. Pero conecto a esos puertos dos monitores y en esos dos monitores pues cada uno de estos cuadritos me va a representar una de las cámaras o me va a representar uno de los puertos que estoy monitoreando. Ahí es cuando efectivamente pues puedo mirar directamente o conectarme directamente a este dispositivo ¿sí? Manipular todo a través de un mouse. Esto no necesita teclado porque no necesitamos ingresar nada digamos así nada adicional sino simplemente movernos entre las cámaras y seleccionar una serie de opciones. Entonces ahí es cuando yo puedo observar todo lo que pasa a través de la salida de video que tiene este dispositivo. ¿Bien? Y esto es básicamente pues conexiones realizar conexiones hacia las cámaras conectar el mouse si tiene salida de internet conectarlo a internet por acá donde está Network podría estar mi dispositivo que me dejó el el ISP mi router inalámbrico ¿sí? Y ese router inalámbrico pues es el que me saca internet. Entonces puedo conectar este dispositivo DVR al router inalámbrico para que pronto desde de un sitio remoto como cliente pueda conectarme las cámaras desde por ejemplo desde la oficina a través de la red o la infraestructura de red que ya tenemos conectar el DVR el DVR pues tiene sus cámaras y pueda monitorearlo no solo directamente al lado del DVR sino el que lo pueda monitorear remotamente. ¿Listos? Este es un sistema pues donde muestra cómo es una parte externa de digo una parte externa de un DVR para que lo tengan en cuenta. Los DVR vamos a ver si por aquí hay una fotito que había visto de un DVR se me perdió donde estaba la foto del DVR sino así vamos a ver si era acá ah bueno listo si aquí es el sistema de cómputo que les había dicho el NVR o el DVR que puede estar conectado a través de la red pues podemos tener un computador común y corriente lo que tendríamos adicional serían las tarjetas que controlan los puertos de las cámaras sino el dispositivo que está aquí pues se puede comprar por aparte y este dispositivo que está aquí pues es el que les estaba mostrando que puede controlar directamente las cámaras el mismo que se puede conectar a la red de la casa entonces yo puedo comprar un DVR comprarle un DVR de cuatro puertos comprarle las cuatro cámaras e instalar las cámaras puede ser de pronto en la parte exterior o puede ser en ciertos puntos de la casa listos para que lo tengan en cuenta como les decía pues hay deberes pequeños de cuatro puertos hay de otros que tienen por ejemplo 16 puertos 32 eso depende del deber y aquí internamente pues van a tener un disco duro el disco duro lo que va a hacer es almacenar información y esa información es la que le va a suministrar cada una de las cámaras para que lo tengan en cuenta listos bueno a ver si por aquí hay una foto ah bueno aquí está la foto que les había mostrado de las conexiones que se pueden tener con el DVR y por lo general pues hay una interfaz gráfica que es la que yo puedo o acceder directamente desde el DVR con el mouse que conecte al DVR o accederlo a través de una aplicación de software que se instale en un cliente entonces esa aplicación de software pues es la que voy a la que me va a permitir en algún momento controlar por ejemplo en qué momento se va a hacer grabaciones o verificar inclusive pues grabaciones que ya sean realizado o hacer conexiones del DVR de pronto a una red que yo tenga dentro de la casa establecer una comunicación entre los dos muchas cosas que son administrativas para para este tipo de dispositivos listos bueno estos vamos a ver si por aquí hay una foto de de las conexiones que por aquí esto es un cable coaxial el cable el núcleo es la parte que está aquí en el centro y este adaptador que está aquí al lado está bastante ampliado este es el es uno de los adaptadores que se utiliza para cable coaxial el cable pues estaría recubierto en la parte de atrás y esto es lo que entraría o lo que conectaría al puerto del DVR para que lo tengan en cuenta si no se hace así si no se hace con esta conexión de cable coaxial se hace con con las conexiones normales de cable o medios de cable de cobre que conocemos como UTP y para eso pues tenemos un cable que en algún momento va hasta la cámara y utilizamos estos estos que se llaman video volume o volume lo conocen también como eso y esto es lo que hace es la conversión entonces aquí en esta parte negra entraría la conexión del cable UTP y lo convertiría aquí a un cable coaxial o a una entrada de cable coaxial y esta partecita del video volume sería el que me permita conectar al DVR ¿listo? hay distintas formas o distintas formas de hacer conexiones pero básicamente lo que estamos utilizando con un video volume es un es un intercambio de un cable UTP al cable coaxial que es básicamente la entrada que tienen los DVR o muchos DVR ¿listo? o los comunes digámoslo así entonces aquí por ejemplo es la representación este que está en el centro es el cable este es el DVR y los dispositivos que se conecten pues están del lado izquierdo lo que yo voy a reemplazar entonces es este cable que está coaxial lo voy a reemplazar de pronto con un cable UTP voy a utilizar unos adaptadores adicionales como estos video volume para hacer la transformación del cable o del tipo de cable y pues todo va a funcionar igual esto es una foto de un video volume que soporta pues muchos formatos de transmisión de datos aquí también están involucradas unas tecnologías de transmisión de datos o de compresión de información que van a mejorar pues las resoluciones ¿no? aquí en estos cuadritos que aparecen aquí pues está mostrando digamos distintas resoluciones o simulan de pronto distintas resoluciones que usted puede observar y esto pues va a permitir que usted de pronto usted pueda ver con más detalle las imágenes que está grabando de pronto hay unos sistemas de conversión de video para pasarlos a través de estos cables ¿sí? de conexión entre la cámara y el DVR unos mejores que otros y esos sistemas pues me van a dar de pronto más resolución o menos resolución ahí es cuando empieza también a variar ese tipo de conexiones que tienen las distintas marcas ¿no? entonces estos videovalon pues de pronto como son genéricos para muchas tecnologías van a poder soportar pues distintos formatos que se transmitan a través de hechos y pues ahí ya conectaríamos varios de los dispositivos ¿listo? si han visto por aquí hay unas marcas que han estado apareciendo por ejemplo esto es una marca que es conocida también por tener dispositivos de cámaras o de circuitos cerrados de televisión y hay varias que pues nos muestran varios dispositivos ¿no? unos de análogos unos más por cable UTP que los conocemos más por digitales y pues cada uno tiene sus dispositivos por ejemplo aquí vamos a ver si aquí hay otra por aquí hay otra marca que es esta que se llama DAWA que también pues vende ese tipo de dispositivos inclusive vende cámaras vende muchos otros dispositivos bueno aquí solo hay una foto de un DVD pero esas son marcas que en algún momento pues de pronto se casan con ciertas tecnologías y ellos funcionan con unas tecnologías especiales de pronto propietarias y eso es lo que en algún momento pues puede variar un poquito ¿no? y puede mostrar de pronto algunas siglas adicionales pero pues no es tampoco de preocuparse esto es más de de cómo funcionan internamente y cómo procesan las imágenes internamente de la cámara hacia hacia el dispositivo bien entonces esto es básicamente pues dispositivos de tipo CCTV que son los circuitos cerrados de televisión que en algún momento pues están mencionando dentro de la parte de infraestructura que ahora pues es importante también conocerlos antes no antes uno no se fijaba mucho en estos dispositivos porque pensaba que eran de pronto dispositivos que actuaban muy distinto a las redes que nosotros conocemos normalmente pero nos dimos cuenta en algún momento que esto era básicamente colocar dispositivos a una red y ya y eso es lo que muchas personas de redes pues se empezaron a adaptar y se dieron cuenta pues que esto no tampoco era que tuviera mucha ciencia bueno como todo que en algún momento estos de esos deberes tienen software y toca aprender a manejarlos y configurarlos pero la conexión como dispositivo a las cámaras o las cámaras a este dispositivo pues no digámoslo así no es tan tan del otro mundo como alguna vez la gente pensó que por eso es que de pronto les sacaban tanto el cuerpo a explicar este tipo de dispositivos porque no los conocían y no pensaban que fuera realmente pues parte de lo que sería la red de una empresa que esto ya prácticamente ya viene dentro de la red de la empresa y la podemos inclusive meter dentro de una red de empresa recuerden que esto no es que solo funcione con una serie de cables específicos como los coaxiales sino que ahí también funcionan con los cables UTP que se conectan en una red empresarial por ejemplo o en su casa el cable que usted tiene conectado directamente a su equipo pues es un cable UTP que son los mismos que pueden llegar a utilizar estos dispositivos listos bueno preguntas hasta ahí dudas aclaraciones de esas dos partecitas no hay problema no hasta el momento no dije bueno son términos que en algún momento les voy a recomendar que que no se asusten por esos términos sino que la fácil es de pronto investigar esos términos y y darse cuenta que esto es una conexión de dispositivos a través de una red que es lo que nos tenemos que familiarizar esta vez ya no tenemos por ejemplo el famoso Swiss no tenemos el router representado sino nos están mostrando más otros dispositivos adicionales que puedo conectar a eso vamos en algún momento en que podamos conectar muchos tipos distintos de dispositivos sobre una red que de pronto si es conocida para nosotros o que en algún momento la vamos a conocer primero y después pues empezamos a agregar el resto de los dispositivos empezamos a colocar por ejemplo servidores para grabación o DVRs con cámaras analógicas o DVRs que en algún momento se pueden conectar con cables UTP y empezar a adicionar pues otros dispositivos no solo computadores y portátiles sino de pronto tablets celulares cámaras que son otros dispositivos adicionales listos bueno preguntas dudas aclaraciones hasta ahí no hay problema bueno de la guía que tenemos entonces para desarrollar creo que esta es la última parte de infraestructura que mencionan aquí las cámaras y los dispositivos de IoT entonces creo que por ahora no nos falta nada más agregarles esto al foro que ya les dije que les iba a agregar al foro y básicamente pues todos los temas de aquí si tienen alguna pregunta me pueden comentar o creo que ya estamos cubriendo pues la serie de dispositivos que en algún momento podríamos llegar a conectar a futuro para que lo tengan en cuenta la idea es que en algún momento claro podamos conectar por ejemplo cámaras y un DVR así no tengamos un servidor un NVR de pronto un DVR que puede ser un poquito más barato y conectar ciertas cámaras y darnos cuenta pues como es las conexiones que se realizan con unas cámaras y como se pueden adaptar por ejemplo las redes que nosotros manejamos la idea es que tengan en cuenta pues que todo esto va a terminar siendo un conjunto a futuro y todas estas partecitas pues se van a poder conectar todos estos dispositivos se van a poder conectar a una arquitectura que montemos que puede ser la arquitectura de una red empresarial o de una casa todo eso pues va a funcionar con el mismo principio y al final pues vamos a terminar conectando los dispositivos que se presenten o cualquier dispositivo que nosotros de pronto vayamos a tener que conectar a las redes que nosotros manejamos ¿listo? o que administramos sin necesidad pues de conocer muchos detalles pero pues sí familiarizándonos con ese tipo de componentes preguntas dudas claraciones hasta ahí no hay problema no no señor listos voy a llamar un momentico aquí listo a ver si aparecen los otros Alexis Alexis bueno este ya lleva tres días que no aparece José Ricardo José Ricardo bueno y nos pareció José Ricardo Diego Chávez se encuentra por aquí Diego Chávez Ivonne Slava Ivonne no aparece Jefferson Ortiz Jefferson Ortiz presente profe bueno Jefferson listo William Garzón ya está por aquí listo William bueno Michael Marine listos Michael también está fallando y Nicole bueno los machos son terribles listo bueno para los que están presentes en este momento si ustedes ven la pantalla hay una hora listo mañana voy a hablar con cada uno de ustedes mañana 2 de diciembre voy a hablar 15 minuticos con cada uno de ustedes listo al frente de cada uno está la hora en que necesito que se conecte entonces por ejemplo bueno no está pero Alexis lo esperaría a las seis y media Jairo Martínez que está por aquí vale sí señor estaría a las 18 y 45 entonces se conecta a las 18 y 45 y hablamos un ratico listo listo sí señor bueno José estaría a las 7 Helmer Melandia estaría a las 7 y cuarto pero mañana no habría clase entonces o sea solo nos conectaríamos en ese momento si ya o habría clase mañana pueden terminar la guía que es para entregar el jueves entonces mañana pueden utilizar ese tiempo para entregar la guía para ponerse al día diría yo porque hay unos que por ahí me deben varias guías ok listo muchas gracias sí señor listo solo esos esos minuticos y el resto lo pueden trabajar ok sí señor bueno Vladimir estaría a las 7 y media Diego que no está estaría a las 7 y 45 Ivonne a las 8 Jefferson Ortiz a las 8 y cuarto William Garzón estaría a las 8 y media bueno con los voceros sí tengo otro horario Jorge Només que estaría a las 8 y 45 Michael Marina a las 9 y Nicolás a las 9 y cuarto listos bueno digamos que esas son conexiones voy a hablar con cada uno de ustedes prácticamente son como unos 15 minutos que voy a hablar con cada uno de ustedes el día de mañana 2 de diciembre entonces nos conectamos a esas horas que tienen marcadas ustedes y pues a esa hora sí pegamos una charlada con cada uno de ustedes si le pueden informar esto a los otros compañeros pues para que estén pendientes si no tomen su hora y más tardecito les envío estos horarios o les cuento a qué hora los necesito para que se conecten bien bueno preguntas de esta guía dudas aclaraciones algo que les haya quedado no no señor no no hay ningún problema no hay bueno listos dedíquenle este tiempito entonces de hoy y mañana que terminen esta guía traten de actualizarse los que me deban las guías anteriores para que pues ya podamos iniciar como más tranquilos esta esta siguiente guía que ya se va a ir un poquito más a los componentes internos de un dispositivo como un computador que son comunes en otros dispositivos que esa sería la siguiente guía que sería la 4 ya está creo que también montada en la plataforma entonces creo que ustedes la pueden ver inclusive creo que pueden ver la 5 que está montada en territorio listo para que pues puedan digamos la ciudad adelantarse esta guía es como corta entonces nos permitió pues tener un poquito de respiro para Angie para Schneider ahorita que mande a todos a trabajar y se quedan un momentico listo que necesito hablar con ustedes de administrativo eso no es tranquilo no es regaño ni nada listos bueno muchachos entonces pueden ir a trabajar entonces sobre sus guías adelantarse en lo que tengan pendiente mañana nos hablamos unos minuticos cada uno y pues no se les olvide el horario que le corresponda para que esté conectado en ese momento trate de no entrar antes o en otro horario porque pues voy a estar hablando con otra persona y pues casi siempre cuando entran se callan y dejan de hablar entonces para que sean puntuales en esos horarios bien bueno por ahora los voy a dejar ir para que trabajen mucho juicio terminen las cosas que están pendientes y me quedo con Angie y me quedo con Andrés para hablar unas cositas listo listo muchas gracias que pase buena noche bueno listo juiciosos que estén bien no se les olvide adelantarse no señor bueno terminen las guías tranquilos listo profe gracias listo profe muchas gracias bueno hasta luego estén bien listo Daniel que esté bien hasta luego bueno Andrés se encuentra por ahí Angie está también sí señores buenas noches ay Angie se salió ay le escribo porque se salió le llamo sí escríbale claro porque también es con ella eso no me estaba poniendo atención y se salió sí vio que todo el mundo se salió y se salió extra sí escríbale ahí porque se salió sin necesitar hablar con ella listo ya le estoy marcando a ver qué me dice hola Angie cómo vas bien oye Angie no sé si tú escuchaste que el ingeniero nos quedábamos conectados un momento los dos sí vale vale porfa que el ingeniero no le responde a otros dos vale vale chau si se intenta conectarse Angie bueno listos se va a caer el internet listos vamos a hacer una pausa aquí la grabación y